El Espíritu Santo 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 Si no tienes a Cristo, tú no podrás hablar, ya no tienes que llorar, ya no tienes que sufrir, sin olvido para darte mi felicidad. Ya no tienes que llorar, ya no tienes que sufrir, sin olvido para darte mi felicidad. La paz que no nos dejó, es una paz. Muchas veces nos vamos a buscarnos en el mundo, pero no me denลše que hay despedida, no se puede encontrar. Toda vez se confesún, la paz que Cristo deja, la paz que Cristo va. Aquí en este planeta tú no podrás enseñar, no vales a religiones, cultura y ni moral, si no tienes a Cristo tú no podrás andar, no vales a religiones, cultura y ni moral, si no tienes a Cristo tú no podrás andar. Ya no tienes que sobrir, ya no tienes que llorar, ya no tienes que sobrir, ya no tienes que sobrir, ya no tienes que sobrir, ya no tienes para darte la paz y felicidad. La paz me grito a que gobierno en mi corazón Y él te da fuerzas para seguir hacia adelante Sabemos que el hombre es el Dios ¡Oh, Jesús! ¡Sí, Señor! Bueno, dame un aplauso a San Jesús ¡Oh, Jesús!